Es la señora Danós Príncipe. ¿Danós? Danós Príncipe. ¿Su otro apellido? Son sus dos apellidos. Ya. Está en el cuadro de prelación de los ganadores al concurso de méritos, al cual lanzó el Ministerio de Educación en su momento para los cargos de directores de UGELS. En la actualidad el sistema personal está haciendo las gestiones ante el Ministerio de Educación para que aperturen el sistema Nexus y a través de este sistema se emite la resolución correspondiente. En ese trabajo están hoy día. Acabo de conversar con el responsable. Me indica que en la tarde le van a aperturar el sistema, lo que significa que para el día lunes, si no hay ningún inconveniente, ya tenemos la resolución y el reemplazo del actual director de la UGEL, el de Brandon Paita. Ahora, el problema no solamente es la dirección, el problema son también una serie de funcionarios cuestionados. Por ejemplo, ha habido una comisión que ha llevado a cabo el concurso para trabajadores administrativos de educación, encabezados por un señor que tiene un proceso de investigación. Me está hablando de la UGEL, de la UGEL Guaraz. Bueno, es cierto de que en el presente año salió una norma que indicaba que los trabajadores del decreto legislativo 276 que tenían ya tres años de servicio se podrían procesar y proceder a su nombre bien. Eso es lo que se ha hecho también acá en la Dirección Regional de Educación, en las UGELs. Correcto. Bueno, los problemas que hay... Pero el presidente de la comisión es la persona que tiene un proceso. Bueno, efectivamente hay una comisión en cada instancia de gestión descentralizada, como en la UGEL. Si, bueno, ahí no resuelven el asunto en primera instancia algún inconveniente, en segunda instancia viene acá, como las que, bueno, los medios de comunicación saben que hay procesos de nulidad de las resignaciones por salud. Entonces, nosotros procedemos de acuerdo a ley, sin perjudicar a nadie, sino impartiendo justicia. Y sin embargo, la controlaría, el órgano de control interno que tiene la UGEL había observado eso. Y este actual director de gestión de salida no toma ningún tipo de acción. ¿Esto obligaría a que necesariamente llegue acá, ustedes lo observarán? ¿O en caso contrario, la nueva directora de la UGEL podría volver a revisar todos esos procesos porque existen denuncias? En efecto, se ha conversado, hemos tenido ya una entrevista personal con la futura directora de la UGEL, Danos Príncipe, y ella debe estar nuevamente por acá para conversar estos temas el próximo lunes 7. y, bueno, le pondremos al tanto todos los inconvenientes y las irregularidades que existen y dentro del marco de la ley, superar todas las deficiencias que hay en esta UGEL horas. La Contraloría ha vuelto a retirar algunas observaciones de los pagos de viáticos que ya usted lo había dado con uno de los medios de comunicación, pero ahora está corroborado por la Contraloría. ¿Qué acciones se va a tomar? Bueno, me está hablando de acá de la DREA. Bueno, usted sabe que ha asumido esta responsabilidad recién el 6 de junio del presente año la Dirección Regional de Educación y la evaluación que ha hecho la Contraloría desde enero a junio. Entonces, yo he recibido esa información, se están tomando las acciones correctivas necesarias, y, bueno, ya me han hecho llegar algunos informes preliminares que indican que no se afecta en nada el pago a los profesores de los tecnológicos, como así dice la situación adversa, y yo manifiesto con claridad que se garantiza el pago puntual y correspondiente a la mensualidad de los profesores de los tecnológicos. Sí, bueno, al margen de los pagos, vamos a la acción, ¿no? O sea, el dinero del Estado uno no lo puede coger y no luego devolver o rendir cuentas, ¿no? No, no, en este caso que estamos conversando no se trata de eso. Se trata de que se ha estado pagando, como es normal, el pago de los incentivos de acuerdo a la...